La Virgen se está peinando, es de cortina y cortina, los cabellos son de oro, los peines de Santa Fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando, va caminando solita, y no lleva más compañía, que el niño de su manita. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Hay del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma, por debajo del arco del fortalito, se descubre a María, a José y al niño. Hay del chiquirritín, chiquirritín, queridito del alma, dentro del buey una mula, Dios ha nacido. Campana sobre campana, y sobre campana una. Campana sobre campana, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcito, voy a llevar al portal. Requesón, manteca y vino, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque están haciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcito, voy a llevar al portal. Requesón, manteca y vino, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. En la puerta de mi casa, voy a poner un petardo, para reírme del que venga, a pedir el aguinaldo. Pues si voy a hablar a todos, el que pide noche buena, yo sí que voy a tener, que venir de puerta en puerta. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llega, más tarde. Arre borriquito, vamos a ver, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito En el cielo hay una estrella, que a la bella el pago guía, hacia Belén para ver a Dios Hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y a la gente se van con ellos, para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre Acaba de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a ver Que mañana hay fiesta y al otro también En la puerta de mi casa voy a poner un petalón Para reírme de que venga a pedir el aguinaldo Por si voy a ganar de todo el que pide nochebuena Yo sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta Arre borriquito, arre burro, arre Acaba de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a ver Que mañana hay fiesta y al otro también Arre borriquito, arre borriquito 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 Gracias.